Si crees mujer que te voy a olvidar Ni lo pienses, estás equivocada Porque eres para mí como la sangre Que me corre por las penas dándome vida Sería para mí un tormento si te dejara Si crees mujer que te voy a olvidar Ni lo pienses, estás equivocada Es que acaso tú no piensas en el daño Que me causa la frialdad de tu mirada Sería para mí un tormento si te dejara Te conocí una noche llena de aroma Bajo un cielo bordado de estrellas Sentí tu cuerpo ardientemente Se aceleró por ti, mi iluso corazón Y ahora quieres que te olvide Eso no puede ser, no me lo pidas No me lo pidas si tú sabes, mira que no puede ser No, 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 no te puedo olvidar Sí, tú soy, de tu amor me muero Porque tu eres para mí como la sangre Que corre por mis venas dándome vida Mujer Sí, tú soy, de tu amor me muero Entera, entera te quisiera tener para nunca dejarte Si tú sabes que por tu amor me muero Y ahora me pides que te olvide, eso no puede ser, no me lo pides más Si tú sabes que por tu amor me muero Lo que me pides, lo que me pides es un imposible Esa, esa, esa no va No, 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 no Si tú sabes que por tu amor me muero Ni lo pienses, sería para mí un tormento si te dejara abandonada Si tú sabes que por tu amor me muero Y en este caso tú no piensas en el daño que me causa tu fría mirada Si tú sabes que por tu amor me muero Que por tu amor yo me muero Que por tu amor me muero Si tú sabes que por tu amor me muero Imagínate mi desesperación Dejo de ti esperando el cartero No, 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 no No, 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 no... ¡Gracias!